¡Suscríbete al canal! Porque es muy evidente. Son Alexi y Armin. Estos dos gemelos, ya sabemos que son gemelos, fueron adoptados y todas estas cosas, pues van a ser modificados en los próximos episodios, ¿no? Se le va a cambiar la cara para que parezcan un poquito más adultos, ¿no? Y ya sabemos, el tiempo va pasando y estos van envejeciendo. Algún día los veremos con canas, seguramente, ¿no? Lo que no veremos es que se cambien de ropa porque siguen con la misma ropa que en el primer episodio, o sea, no se cambian. Son unos guarretes. Compraros ropa ya o poneros el chándal del cole o cualquier cosa que ya iría siendo hora de cambiarse ese traje que se aguanta de pie cuando flopitáis, ¿no? Así que, bueno, viendo un poquito lo que es esta imagen borrosa, no se puede ver nada, o sea, no hay nada que explicar. Es que yo lo veo y es medio abstracto. Tú le miras la cara y a mí me recuerda a Curro Jiménez, pero es que dudo mucho que Chinámico le haya dado aspecto de Curro Jiménez. Lo más seguro, lo único que ha hecho es, pues, no sé, aplastarle un poquito más la cara y adaptársela para que tenga un aspecto más adulto, ¿no? Así que, bueno, esta es la noticia, por una parte, la del rediseño de los personajes, ¿no? Básicamente aquí abajo explica, pues, que habrá doble noticia en el nuevo episodio, bla, 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 y que ha recibido muchos mensajes los cuales hablarán del rediseño y que, al fin, pues ya lo ha hecho. Bien, bueno, lo ha dicho con otras palabras, pero sí, este es el mensaje que quería darnos a la humanidad Chinámico, ¿no? Por otra parte, pues, bueno, queríamos agradeceros a vosotros, y a vosotros, ¿no? Pues el tirón que está dando el canal, o sea, como veis, hemos llegado ya a los 30.000 seguidores, ¿no? 30.000 suscriptores, somos más de 30.000 subreds, o más de 30.000 planetillos, o más de 30.000 algo, somos más de 30.000, no sabemos qué hacer, somos más de 30.000. Así que esperamos que se una mucha más gente, ¿no? Que seamos muchas más subreds, para mí somos subreds, ¿no? Y eso, os invito a que compartáis, ¿no? Un poquito el enlace del canal para que más y más gente pueda unirse, seamos muchos, y nos demos abracitos, besitos, y esas cosas que se hacen, o que no se hacen, pero que haremos, ¿no? Así que, bueno, con esto me voy a despedir, y ya sabéis, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao!